Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Viembe, por si no me conoces todavía. Y como habéis visto en el título, hoy vengo con un vídeo de los productos de limpieza que yo prefiero y uso más aquí en mi hogar. Pensaba grabar este vídeo en la cocina, pero os lo voy a contar. Estoy esperando el frigorífico, que hemos comprado un frigorífico nuevo. Y hemos tenido que quitar un mueble porque el frigorífico es más ancho que el otro. Total, que mi cocina está en Pantana. ¿Qué queréis que os diga? Está el mueble en medio, lleno de cacharro, pasé de comer, tengo que ir quitando, hasta que no venga el frigorífico y me coloque en el mueble de arriba también. Pues eso. Bueno, pues ya os he contado mi vida. ¿Queréis saber los productos que yo utilizo en mi casa para limpiar? Pues quedaros que empezamos ya. Pues aquí estamos yo y mi abanico. Yo nunca he utilizado abanico, nunca, en la vida, porque yo nunca he sudado. Hija mía, que queréis que os diga. Con esto será de la menopausia. Pues estoy sudando lo más grande, lo más grande que ganita tengo de que venga el invierno. Bueno, vamos a empezar que me enrollo. El limpiacristal es este de Mercadona, de Bosque Verde. Espuma y no gotea. Desde que yo encontré esto, esto se ha hecho para mí imprescindible. Sí, porque vamos a ver. A mí los cristales no me quedaban bien. Y mira que le ponía yo gana a limpiar los cristales, pero no, no. Ni con papel, ni con el trapo este que utilizo mucho también de Mercadona que es para los cristales. También, ese también lo tengo siempre. Pues a mí los cristales que no, que no me quedaban bien. Bueno, pues desde que yo he encontrado esto, tanto para las ventanas como para los espejos, para todo lo que sea sin de cristal, esto se ha vuelto un imprescindible para mí. Imprescindible. Es que no sé ni hablar. No tengo ni idea de lo que vale. Y buscad ahora lo que vale esto. Si encuentro los precios, lo dejo por aquí. Pero de verdad que no prometo nada porque es que he buscado un ticket de esto ahora. Ya ves tú. Bueno, pues esto de aquí. Probadlo, probadlo. Si no lo habéis probado ya, haced favor de probarlo. Que es buenísimo, me encanta. Hasta ahora es el que más me ha gustado de los que he probado. Mañana no lo sé, pero hasta ahora este es un imprescindible. Mirad, también de Mercadona, este suavizante. Suavizante concentrado dulcía. Dulcía. 80 lavados, bosque verde. Esto huele bien. No huele fuerte. O es que huele más bien. Yo no sé a qué huele. Pero huele. Tú estás recogiendo los trapos. Tanto del tendedero como de la secadora. Y huele al suavizante. Así que hay veces que este no está y cojo otro. Pero si está este en Mercadona, este es el que cojo. Me gusta mucho, mucho el olor y el olorcito que dejan la ropa. Que no es como alguno que sí, que lavan la ropa, pero nada más que al sacarla y atenderla, en ese tramo, se va el olor. Este, la verdad es que perdura, perdura en la ropa. Voy a ponerlo por aquí. Otra cosita. Este producto. Esto es para la vitrocerámica. Es de la marca Frost. Vitrocerámica crema naranja. Desengrasa y abrillanta. Esto me lo trajo porque yo compraba el del Mercadona, el de la vitrocerámica del Mercadona. Pero un día le dije a mi hija que me trajera uno, fue ella a comprar. Y me trajo este. Y no sé si me lo trajo del Mercadona o no lo sé. La verdad es que no sé dónde he comprado esto. Pero me gusta más que el de la marca Mercadona. Ahí os lo dejo. Tiene una ranita. Y de verdad que me gusta mucho. Yo le quito lo gordo. Vamos a ver. Lo que se haya derramado y todo eso, yo se lo quito. Y después le pasa esto. Se lo dejo un poquito. Es como una cremita. Se lo dejo un poco. Que descanse un poquito en la vitrocerámica. Y después con un pañito empiezo a quitar, quitar, quitar. Y la verdad es que me ha gustado. Me ha gustado. Y la vitrocerámica está muy brillantita. Muy bien por este. Y le preguntaré a mi hija dónde lo ha comprado. Porque lo voy a volver a comprar. Todavía tengo. Todavía tengo un poquito. Pero lo voy a volver a comprar seguro. Es que me parece a mí que fue en el Mercadona. Pero no me acuerdo. Ustedes sabéis que mi cabeza nos tapa mucho. Vamos. El B. Express. Esto lo he enseñado también en algunas compras. Yo lo compro en Samoy. En el supermercado Samoy aquí en Málaga. Pero en el Lider también lo he visto. Y me imagino que en Carrefour y las grandes superficies también estará. En Mercadona hay uno. Pero me parece que es más chiquito. Me parece. No estoy segura. Pero como yo casi todos los meses voy a Samoy a comprar sin lo más gordo. Pues me lo traigo de allí. Este trae 40 lavados. Limpieza profunda. No. Es de 80 lavados más 40. Aquí pone 80 lavados y aquí más 40 gratis. El B. Express. Este me parece que vale 8 y algo. Me parece que me cuesta a mí allí. Y la verdad es que yo también compraba el de Mercadona. Cualquiera del Mercadona. Y me gustaba. Pero es verdad que yo soy malísima para saca manchas. Malísima. Lo que ustedes digan y no. Más. Y con este pues me ahorro. La verdad está mirando, sacando. Que tengo que sacar algunas. Pero no todas. Y con este. ¿Cuándo lo puedo comprar? Que no lo puedo comprar porque el dinerito no da para este. Pues me traigo el del Mercadona. Del Lidre no he probado. Oye, caló, por Dios. De verdad estoy chorreando. Del Lidre no. Me parece que no he probado yo del Lidre. O si lo he probado hace 40 años. O este o el del Mercadona. Ya os digo. Vamos. Este mismo. Borbones. Borbones. Esta es una botella grande. Normalmente viene en otra más estrechita. Este trae un litro y medio. Limpieza total. Formato lavadora. Bueno. Pues el Borbones yo lo utilizo. Yo el Borbones lo utilizo para todo. Para todo. Que quiero limpiar un mueble. Le he hecho. Yo tengo una botellita de chuchú. Como yo le digo de chuchú. Y le he hecho un poquito de Borbones. Un poquito de agua. Y una gotita a lo mejor de lavavajillas o eso. Y lo limpio todo. Todo. Cuando me da por coger Borbones. Todo lo limpio con esto. Y también. Una cosa que yo hago. En la ropa negra. Cuando pongo una lavadora de ropa negra. Le he hecho un taponcito. A la ropa negra sale pela. Pela, pela. Y no la maltrata ni nada. Cosa como eso. Voy a ver aquí. ¿Qué es lo que pone? Recomendado. Alfombra, tapices, moqueta, mantas, lana, niquis, género de punto, colada, ropa de color y jersey. Dos tazas de café por cinco litros de agua. En máquina de lavar hecha el Borbones. En máquina de lavar hecha el Borbones siempre lavado. Brillantez y suavidad. Cocina, cristales, espejo, parqué, baldosa, terrazo, pavimento. Y sigue. Joya, oro, plata, bisutería. Vasija de cobre y bronce. Peina y cepillo. Tresillo y sofá. Tapicería de coche. Mostradores, cerámica, terrazo, lámpara de cristal y cristalería. Trigorífico, mármol, acero inoxidable, juguete, teléfono, mampara. Y mancha reverde, etcétera, etcétera. Activador del lavado. ¿Qué queremos más? Es que con esto, con el Borbones, casi no haría falta muchos productos más. Pero vamos, yo como soy la tonta de los productos, lo siento mucho. Tengo más. Pero la verdad es que el Borbones me gusta a mí. Huele. Me lo traga entero. Ay, Dios mío. Yo me creía que esto era un tarro colonia. Oh, huele, huele mucho, amoníaco. Pero... Ay, Dios mío, de mi vida. Me ha llegado el sentido, ¿eh? De verdad de Dios. Huele mucho, amoníaco, pero rebajado con agua. Rebajado con agua está muy bien. Ay, las cosas que a mí me pasan. ¿Qué más? Este producto. Las tres brujas. Este es... Mi producto preferido de todo lo que he usado y he usado mucho. Productos de limpieza sí he usado yo. ¿Para qué os voy a decir? A mí me gustará una limpieza más que un niño en chupachul, lo digo. Pues este es mi producto preferido. Me gusta... Yo he probado este que es Parzuelo y el Multiuso también lo he probado. No me acuerdo si he probado otro más. Pero la marca esta me encanta. Y este Parzuelo, si puedo, ya os lo digo, si puedo, lo compro. Que no puedo en ese momento, compro el más barato que haya. Pero que si puedo, uso este. Brillo natural, marmo, granito y cerámica. pH neutro, sin espuma, no precisa enjuagar y secado rápido. Pues ya os digo, para los suelos. Yo no tengo marmo ni tengo parqué. Me estoy llenando la mano. Porque esto está mal cerrado. Anda, anda. Vaya vídeo que voy a hacer yo hoy. Ahora. Un momentillo que lo voy a limpiar. Ya está. ¿Qué os estaba diciendo? Sí. Que yo no tengo... Os estaba diciendo que yo no tengo el suelo ni de mármol, ni de parqué, ni de nada. Yo tengo el suelo normal y corriente que se llama terrazo. Bueno, pues no me acuerdo. El suelo normal y corriente que venía con el piso. Y me gusta mucho. Todo esto que os digo para deciros que me gusta mucho. Mira, a mí me vais a perdonar. Un momentillo. A mí me vais a perdonar aquí en vivo y en directo. Pero yo no puedo soportar esta calor. Ahora. Sacaré esto un poquillo para no estar muy mal. Ya está. Así. Yo no puedo soportarlo. No puedo. Tengo mucha pecha. Mucha pecha de calor. Vamos a seguir. Esto de aquí. El activador de ropa blanca. Del bosque verde. Trae un kilo. Y esto mi marido se lo bebe. Sí, digo mi marido. Mi marido. Yo digo mi marido. Y yo creo que todo el mundo me entiende, ¿no? Porque soy andaluza y hablamos así. Bueno, pues trae un kilo. Lo estoy viendo aquí. Pues te he activado de la ropa blanca de bosque verde. No sé si lo he dicho. Mi marido. Ahora me río porque me sale mi marido. Bueno, pues él se lava su ropa de trabajo. Él lleva camisa blanca. Y pantalón negro porque es un camarero. Y él se lava su ropa. Él dice que su ropa se la lava él. Bueno, pues hijo. ¿Sabe que me da a mí una pata en la espinilla? Y desde hace mucho tiempo él se lava su ropa. Entonces, él se lleva varias camisas al trabajo. Y el día que descansa, pues se las trae todas. Las mete todas en la lavadora. Siempre le queda alguna porque camisa tiene para ir a regalar. Y vos qué pantalones de trabajar. Y él, si no hay esto, es que va a comprarlo. Bueno, para tanto no creo yo que le haya dado. Pero que le gusta. Que le gusta. Para la ropa blanca. Esto, pues tú metes tu ropa en la lavadora. Le echas el producto que tú utilices. Y después le echas un casito o dos de estos. Según la cantidad de ropa y las manchas que tengas. Un casito o dos de estos. Y quedan peladas. Las camisas blancas, yo no les froto los cuellos ni nanías tampoco. Con esto nada más queda la ropa blanca pelada, pelada, pelada. El activador de ropa blanca de bosque verde. ¿Qué más tenemos aquí? El vinagre. Este es de bosque verde también. Un litro, ya sabéis que yo normalmente hago 400 compras allí. Y me lo traigo. Pero me lo traigo porque me gusta. Si no me gustara, pues esperaría ir a Samoya a comprar otro. Pero me gusta. Lo que os estoy enseñando es lo que a mí me gusta utilizar. Bueno, pues el vinagre. Vinagre de limpieza concentrado. 100% origen natural. Bosque verde, un litro. Pues esto es lo mismo. Esto no me falta a mí. Para limpiar la grifería. Para limpiar la pared de la cocina. El alicatado, que no me salía. Para limpiar el alicatado. Ya os digo que yo tengo los tarritos. Lo he hecho. Esto lo rebajo con un poquito de agua y una gotita de lavavajilla que tengáis. Para los muebles. Para todo. Esto como el borbones. Para todo. Para el cuarto de baño. Que también tengo otros productos para el cuarto de baño. Ay, por cierto. Que no he traído uno del cuarto de baño que me gusta mucho. Bueno, en el próximo. El vinagre este de limpieza. Que sí. Siempre tengo de hecho. Mirad, esta botella es nueva. Tengo otra ahí que ya le falta muy poco para terminarla. Y lo utilizo mucho. Voy a deciros lo que pone aquí. A ver si dice algo interesante que no sepamos. Limpieza de cal de grifo y mampara. Limpieza de azulejo. Eso ya lo sabíamos. Abrillanta el cristal. Vajilla y vitrocerámica. Abrillantado en metales. Olla y cacerola. Desodorizante. Ay, pues yo. Vajilla y vitrocerámica no lo sabía. Los azulejos sí. Los grispos también. Pues mira, no sabía yo lo de la vitrocerámica. Pero bueno, como tengo el otro. ¿Qué queréis que os diga? Pero que no. Que no, no. Que sí. Que me gusta mucho el vinagre. Este es el del Mercadona. Pero me imagino que cualquiera. Y lo utilizo mucho también. ¿Qué más? Este producto. El KH7. Este lo tengo. par cuarto de baño. Tengo uno par cuarto de baño. Que venía. El del cuarto de baño venía junto con otro de este. Que lo tengo allí. Y este que está ya medio, medio. El KH7 me gusta mucho. A veces he comprado otro. Argelú. También me gusta. Pero si veo el KH7 lo cojo. Eficacia sin esfuerzo. Acto para superficie alimentaria. Quita grasa. Y aquí pone. Vamos a ver lo que pone aquí. KH7. Quita grasa. Es perfecto. KH7. Quita grasa. Es perfecto para todo tipo de grasa. Desde la grasa diaria a la más incrustada. Ideal para un buen mantenimiento de la cocina. Platos, sarténes, barbacoas, fuego, bambas, bicicletas, silla exterior. Yo el KH7 sí he tenido una manchita que es más grande de lo normal. Y la he querido quitar antes de lavar. Tú le echas esto. Hay uno de mancha. Creo que es azul. No me acuerdo. Tú le echas el KH7 a la manchita. Que os he dicho antes que yo no quito mancha. Pero bueno, hay algunos. Ustedes sabéis. O viene mi hija, mamá, mira esto. Yo le echo el KH7. Lo dejo reposado un rato. Y después lo meto en la lavadora. Y se queda pelado. Pelado. Y ahora que he estado... Que os he dicho lo de la cocina. Del frigorífico nuevo que tiene que venir. Pues al quitar el mueble, da al lado del frigorífico, pues ya retire el frigorífico que tengo. Y estaba todo aquello. Ay, como estaba de mierda. Sí, sí, mierda. Como yo el frigorífico no lo quito todos los días para limpiar. Y el mueble, pues está puesto hace 26 años. Y no lo quito para limpiar. Vamos a ver, estamos locos. Vamos a quitar un mueble. Pues aquello estaba... Pues mira. La verdad os voy a decir. Ni cogí el vinagre, ni cogí el borbones. Yo cogí esto. Empecé como la loca. Echarla a la pared. Abajo, en el suelo, en todos lados. Y ala, a limpiar, a limpiar, a limpiar. Y esto... La mierda caía. Caían los chorreones. Para abajo, para abajo, para abajo. Me gusta mucho porque es verdad que para... Para limpieza así más fuerte de cosas como esta que os estoy diciendo. O las manchas. Casi, casi siempre compro el Cache 7. Bueno. Y ahora os voy a enseñar este bote. Este es el Bunny Osiacho. Osiacho. Seguro para... Seguro para tejido. Claro, si es para eso. Elimina mancha en agua fría. Muy bien. 900 gramos. Esto nada más que lo encuentro yo en el Samoy. No he mirado en Carrefour, ni en Hiperco, ni en Adesso. No, por nada. Porque no voy a Carrefour, ni voy al Hiperco a comprar comida, ni en Adesso. Lo he comprado en el Samoy. Es donde únicamente... Porque aquí hay una droguería que muchas veces compro yo en la droguería esta. Pero tienen los tarros chicos. Estos grandes dicen que ellos no lo han visto. Pero en el Samoy sí. Bueno, pues deciros, el que más me gusta. Yo esto, tenga o no tenga, le he hecho a la ropa de color, ¿eh? A la ropa blanca utilizo el Mercadona. Mercadona también tiene uno de este, pero a mí no me hace tanta gracia como este. Vamos a hacer. También este es más caro. La marca... Ya lo sabemos, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta mucho. Yo le he hecho un casito en la lavadora y pelado. La verdad es que sí. Esto y el Biespre, fantástico. Y ahora... Os voy a decir... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Ya he enseñado los diez productos que más utilizo yo en la limpieza de mi casa. Pero he hecho un poquito de trampa Y ahora os voy a decir por qué Este último que os he enseñado El Bani Ochiacho No es Bani Ochiacho Este es un tarro que yo tengo vacío Ahora mismo no tengo ninguno para usar Porque me hace falta de ir a comprar Pero claro Hasta que no venga el frigorífico aquí no se compra nada Hay que ir quitando las cosas del frigorífico Para comprar Y yo no voy a ir a comprar un de estos Porque me hacen falta muchísimas cosas más también Bueno, pues escuchadme Esto no es Ochiacho Esto es Bicarbonato Yo este lo tengo guardado debajo del fregadero Donde tengo los productos de limpieza Debajo del fregadero Para no equivocarme Porque como lo ponga en el mueble Donde tengo los productos de limpieza Yo no me acuerdo y se lo he hecho Que no sé si pasará algo o no Nunca lo he hecho Nunca le he echado Bicarbonato a la ropa Pero el Bicarbonato Yo lo utilizo también Hago una pastita con agua Y la he hecho en sitios donde lo necesito Y lo utilizo mucho el Bicarbonato Así que Como quien nos quiere la cosa Os he dado 11 productos No 10 10 Y el Bicarbonato Bueno, pues Me voy a despedir ya Porque ya no tengo más nada que enseñaros Cuando venga el frigorífico Lo enseñaré Vamos a ver si viene Me dijeron esta semana Pero Ustedes sabéis Ay, qué carajo Estoy loca por salir de esta habitación Me va a matar Me va a matar la calor Que Que no sé lo que estaba diciendo Creo que ya me iba a despedir ¿No? Pues eso Ah, una cosa que os quiero decir Os lo tenía que haber dicho al principio Pero bueno Para las que veáis el vídeo entero Os voy a decir Que Yo cuando empecé este canal Las que me seguí desde los principios Sabéis que hacía Tanto maquillaje Como compra Como Cosas de la casa Decoración Cosas de la casa Y quiero empezar A volver a hacer cosas de la casa Por ejemplo Cuando venga el frigorífico Os lo voy a enseñar Os voy a decir Porque lo voy a Ha organizado de otra manera Que ya tengo un vídeo De cómo organizo mi frigorífico Por ahí estará Buscadlo Que por ahí estará Y Y cuando esté la cocina Porque es que la cocina Está hecha a retales Y a poquito a poco Una vez Hicimos una cosa Porque Se nos inundó la cocina Tuvimos que cambiar Algún mueble Tuvimos que cambiar La encimera Y arreglamos eso Ahora el frigorífico Y hemos tenido que quitar un mueble Vamos a arreglar eso Cuando la cocina esté lista Yo voy a hacer un vídeo De toda la cocina Y decirme En comentarios Por favor ¿Qué queréis que os haga más? Darme ideas De cosas De vídeos que pueda hacer ¿Vale? Pues venga Espero vuestros comentarios Como siempre Y aquí me despido Muchísimas gracias A todos Por estar ahí Y nos vemos En un próximo vídeo Cuidaros Chao